¡Aplausos! ¡Aplausos! Los de miradores, levantan a flores Los de miradores, levantan a flores En una camastrita, en una camastrita, en una camastrita Muy bien Y este carnavalito es para solitas Para los solímpicos Las chicas Hay chicas para los de tal Hay cuantas chicas Levanten la mano Hoy creo que es suficiente Para todas ellas Esta Este carnavalito Si tú me quisieras Todo yo te quiero Si tú me quisieras Todo yo te quiero Venir a la llave 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 Y este carnavalito es para solitario ¡Adiós! 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 Hoy yo soy decir todo desde cuando en vivo, y en la querida, y en la conmigo, y en la querida, y en la conmigo. Cuando uno recorre todos sus caminos, cuando uno recorre todos sus caminos, muchas historias, fue de mi siempre, muchas historias, fue de mi siempre. Hoy yo creo que es suficiente, para todas ellas, esta, esta es el canalito. Si tú me quisieras, no voy a tener, si tú me quisieras, no voy a tener, tener a la llave, de mi corazoncito, tener a la llave, de mi corazoncito. ¡Hasta la llave, de mi corazoncito! ¡Hasta la llave! ¡Hasta la llave!